La Caricia de Jesús 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 El 10 susurro a su oído Novia eterna, ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin tu dolor A suelas de tercio pelo De su eterno gran amor Y granas de baile Comenzaba su paseo Sobre dos de talento Convertía a los rivales En estatua de cemento Gran amante por dos fiel Danza en diez con su mujer La Caricia de Jesús 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 Raudo viaja hacia el sudeste Soberanía argentina Banderas blanque y celestes Adornan la gran Malvina Premio Nobel de la Paz Desde Mena piso a Fiorito De Malvinas a Inglaterra Este lobo bien bajito Llenó de risa en la tierra Llanó de risas de madre Viendo en el diez al compadre Que me la risa latente Su risa en todas las fotos De los hijos combatientes Ves Si Jesús dijo me voy De táctica ya no ando Pero un consejo les doy La pelota siempre al pies Que ocurrirá otro milagro No, 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 no Gran amante por dos fiel Un ángel diez con su mujer Caricia de sus abrazos Entiendo haciendo el amor Quiero el bajo por tu corazón No, 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 no Por tus milagros amados Y el milagro de tus pies Por tus milagros amados Y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor, Dios Muchas gracias Señor, Dios Gracias Señor, Dios Gracias Señor, Dios Bajo una mano del cielo Y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La caricia de Jesús Hizo posible el milagro Convirtió la red en tierra El balón hizo palomas Que aterrizaban su paz En la isla soledad Borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde Lo expulsaron por traidor Y once apóstoles Y once apóstoles de Cristo Con sus oídos al cielo Consultándole al Señor Y Jesús dijo Me voy De tácticas Ya no hablo Pero un consejo les doy La pelota siempre al diez Que ocurrirá otro milagro El diez susurro a su oído Novia eterna Ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuanto te quiero La pelota enamorada La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin dolor A suela de tercio pelo De su eterno gran amor Y granas de baile Comenzaba su paseo Sobre dos de talento Convertía a los rivales En el tatuado de cemento Gran amante Gordo fiel Danza en diez con su mujer Caricia, besos, abrazos El diez haciendo el amor Y en el tatuado Y en el tatuado fue un volador Y en el tatuado fue un volador Rojo el sol gritaba gol Sus rayos brazos en alto Y Jesucristo a los altos Festejaba la proeza Del señor diez y su alteza Otro vuelo de palomas Raudo viaje hacia el sudeste Soberanía Argentina Banderas blanca y celestes Adornan la gran Malvina Premio Nobel de la Paz Desde Mérgico a Fiorito De Malvinas a Inglaterra Este lobo bien bajito Llenó de risa en la tierra Y alco de risas de madre Viendo en el diez al compadre Que me la risa latente Su risa en todas las fotos De los hijos combatientes Ves, si es que su hijo me voy Hoy, de táctica ya no ando Pero un corte con el doy La pelota siempre al pie Que ocurrirá otro mirar No, 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 no Gran amante Por doquier Danza el viejo en su mujer A iniciarme con abrazos, entiendo siempre el amor Y en un bajo por tu corazón, no, 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 no Por tu milagro a la mano, y el milagro de tu pie Por tu milagro a la mano, y el milagro de tu pie Muchas gracias Señor, Dios, muchas gracias de tu pie Gracias Señor, Dios, muchas gracias de tu pie